Atención a toda mi gente linda de New Jersey, el sábado 15 de febrero vamos a estar en concierto en The Boulevard, ok? El chulo en The Boulevard, junto al gran humorista Antolin el Pichón en Guajiro de Manaca y la compañía Jersey Promotion, los que te traen los mejores y más duros espectáculos en New Jersey, así que ya tú sabes, no te lo puedes perder, el sábado 15 de febrero en The Boulevard, el chulo y Antolin el Guajiro de Manaca, los quiero mucho, bendiciones, y ustedes saben que estoy loco porque llegue el quince de febrero, que vamos a calentar de verdad, el chulo, Mr. President. Oye, sí, que hola, que vuelta. Te prometo que este video va a ser cortico, pero super, super, super constructivo, divertido y con tremenda sustancia. Sí, sí, hay tremenda sustancia porque esta vez está otra vez Keith Brown, el pionero del reggaetón cubano, uno de ellos, de los más viejos, ¿no? Hablando contigo y quiero hablarte del grupo más internacional de forma orgánica que tenemos en este momento. Aldo, el aldeano, que él solo es una orquesta. Tremendo. Aldo acaba de hacer un sold out, sold out, como quiera, o un cerrado por capacidad nada más y nada menos que en República Dominicana. Yo quisiera saber cuántos reggaetoneros pueden ir a República Dominicana a hacer conciertos y llenarlos con dominicanos, porque sabemos que van con Risa Travel para allá, pero eso es otra mecánica, otra onda, que eso ya es un público ya dirigido, ya. No. Ir a República Dominicana por tus medios y hacer un concierto y llenarlo y poner a las personas a cantar. Poner a las personas a cantar un bloque, no un coro, un bloque de tu canción, como está pasando aquí en este momento. Mira este video. Ahora vamos a sentir esta mierda serie. ¡Vamos! 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 Yo no me auto marquino y me auto discrimino, o sea que no se siente bien cuando a su lado tienen potales tan finos que se puede a que el lugar y que son intentos una mejor persona para estar. ¡Me quería preguntar! ¡Uf! Entonces, al que le quede duda de que Aldo es un animal que la borre, porque simplemente estamos hablando con pruebas. El hombre está reventando, representando a todo dar por toda Latinoamérica y el Caribe, nuestro hijo cubano, nuestra música urbana cubana. Así que simplemente hay que darle su respeto a Aldo, porque lo está haciendo demasiado bien, sin tener las grandes inversiones que tienen otros. mira cómo funciona y sin tener música bailable, porque República Dominicana es un país altamente habilable tanto como Cuba o más. Si no, esa gente son lo último. Pero sin embargo, mira el respeto que se ha ganado Aldo en lo que es la comunidad de Jijó, y seguro que habían colado dos o tres personas que tampoco son Jijó con amor y quieren ver qué es lo que está pasando. Y es simplemente porque tú te ganas la admiración cuando tú eres fiel con tu pueblo y con tu gente. El exterior lo ve y dice, wow, este hombre vale y brilla, que es quizá lo que le falte a muchos exponentes de reggaetón que tienen buenas invenciones ya y tienen el talento, pero le falta eso, el respeto, le falta la admiración, le falta el coraje aquel que hace que la gente diga, wow, vamos a apoyarlo. Porque la música en estos momentos no es cuestión de cantar bien o mal, es cuestión de que te apoyen. Te pueden apoyar porque tú quedas bien, te pueden apoyar porque tienes talento, pero cuando tú te ganas el respeto, eso es apoyo para siempre. O sea que tú eres el único que puede romper eso, es lo que está pasando en estos momentos con Aldo, el aldeado. Ahora bien, vamos a hablar de lo que tú quieres saber. Ayer Aldo, junto con Silvita el Libre, ha lanzado una clase de masacre musical tremenda. Esa tiradera está muy buena, principalmente por la cosa que está diciendo con la coherencia que le dice. Ese bloque de Aldo demasiado fuerte, con unos push lines demasiado filoso. Es una cosa que realmente yo voy a conseguirme el programa de hacer reacciones, porque voy a empezar a hacer reacciones de los temas que me gusten, porque este tema merecía una reacción demasiado fuerte. Te voy a citar algunos de los push lines para que tú te des cuenta de qué estamos hablando. Imagínate que Aldo abre diciendo que va a alinear los cohetes, porque Manny decía que no sale ni en el paquete. Fíjate que qué lírica más funny, desde el punto de vista que tuvo un tipo tan underground, tan afuera de todas las cosas, y se le ocurre hablar del paquete en Cuba. Increíble, porque él sabe que el paquete es lo que vale y brilla en Cuba. No sale ni en el paquete, imagínate tú. Tenemos otra push line muy filoso. Aparte de este tema te prometo por mis chamas, que donde te vea pescado vas a mudar las escamas. Como que dice, donde te vea pescado vas a mudar las escamas. Escucha esto, o sea, independientemente de que se hayan ido al plano familiar, cosa que no me gusta, por lo tanto parece que eso ya es un ligueo personal entre ellos. Simplemente esa tiradera está buena, pero realmente la tiradera está demasiado fuerte y los comentarios de las personas lo dejan entrever que está durísima. La tiradera está buena. Otra parte dice que lo va a ingresar en el mismo hospital que el semen, imagínate tú. O sea, que no, no, Ardo se lució y se invita independientemente de tener un estilo, no es que sea inferior, sino que es diferente al de Ardo, un estilo que es a su manera, entiéndalo. También la tiradera, el tema está bueno. Pero bueno, llegó a los oídos de Onmani y Onmani simplemente se insultó y prometió hoy grabar su tiradera y tirarla el día 6. Candela. Onmani está confiado en que va a hacerle un gran papel, está confiado en que la va a poner buena y está asegurando que sea su primera tiradera. Candela también, porque vamos a ver qué es lo que hace Onmani, de qué va a hablar Onmani y exactamente con qué flujo le va a tirar a los andianos para que la gente voltee su cabeza y mire para allá y diga, wow, está buena la tiradera, vamos a apoyarlo. Porque en estos momentos la opinión popular está a favor de Ardo, pero por mucho. Está a favor de Ardo, pero por mucho, pero por tanto, 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 podemos estar hablando de un 99% para Ardo y 100% y un 1% para Onmani. Pero bueno, el talento está lento y a lo mejor Onmani sorprende y ya se ha cobrado. Vamos a ver, yo pienso, como quiera que sea, Onmani lo que inteligentemente está aprovechando es el poder mediático que le da una respuesta para Ardo, quien en estos momentos se dice que es el rapero más duro que tiene Latinoamérica en el mundo underground. Yo apoyo esa tesis, sinceramente. Onmani también tiene su prontuario musical bastante fuerte porque fue el hombre que fue el taxi y fue el primero que mató la liga en Miami, primero que todo el mundo, y fue uno de los primeros que empezó como que a poder el reggaetón en planos internacionales cuando hacía gira con Wilson Yandel, cuando canta con Farruko y demás. O sea, que no estaba hablando tampoco de ningún aparecido, porque Ardo tampoco le tira a ningún aparecido. Ardo le tira a la gente que es un fuerte. Y Onmani hacía, independientemente de que no estén en el gran momento, es duro. Y entonces va a tirar y me gustaría saber de qué puede hablar Onmani, que le puede hacer media a Ardo, con qué flow le puede entrar, porque simplemente para mirar a todas las personas que están apoyando a los aldeanos, que ya aparte de que tienen el apoyo por esta canción, tienen el apoyo porque simplemente sacan temas demasiado constructivos y fuertes en contra del régimen cubano, que siempre se sale con la suya, con el pueblo. Y sinceramente, de esto puede hacer cita a un último tema que sacó para los presos políticos, que están demasiado fuertes. Y para que tú veas como Ardo Barilla, también sacó un tema, un son, que simplemente yo te invito a que pases por su canal y lo escuches para que me digas como la... para que veas el nivel de desdoblamiento que tiene Ardo y el aldeano en estos momentos. Represento a mis parceros. Demasiado fuerte. Bueno, el hecho es que hay una pelea bastante buena, bastante interesante, que va a generar bastante contenido y simplemente voy a estar atento para mantenerte al día de todo. La tiradera de Ardo está demasiado dura. Parece que tiene memoria de elefante de los aldeanos y en estos momentos sacó esta pieza musical demasiado fuerte junto a Silvito el Libre, que simplemente está cogiendo view por botones, view por don't kill, y realmente está buena. Ardo demasiado fuerte y Silvito siguiendo de los pasos. Veremos con qué sale Osmani. La mejor forma de ganar esto era simplemente no tirar. Pero bueno, Silvito con Mani sabe lo que tiene que hacer para tirar porque este es un momento mediático. Algo que pudieron haber aprovechado otro respondente en su momento porque responderle a Ardo independientemente de que sea un suicidio realmente es un repunte porque todo el mundo quiere ver qué es lo que tú vas a decirle al mejor rapero de Latinoamérica. Y no lo digo yo, lo dicen muchas encuestas en la República Dominicana que hay unas rayos especializadas a los foques, lo ha dicho ahí y se ha dicho en varios lugares más en el mundo, del underground, para que no me vengas con artistas raro, en el underground. Bueno, yo te quiero con locura, esperemos que todo salga bien y simplemente Ardo la puso dura en República Dominicana cerrando mi capacidad y poniendo al público a colear un bloque. de uno de sus temas. Yo no me auto margino y no auto disfibrido, sé que no se siente bien igual a su lado, quiero tales campinos que se pueda preguntar y que soy el centro de una mejor persona para estar. Me querido preguntar. Eso está demasiado fuerte porque la gente malamente se aprende una frase del coro, pero recorre en un bloque porque te están escuchando todos los días. Así que bueno, Ardo es más grande en estos momentos de forma orgánica, enfrentado con Manny García, que promete hacer una tiradera demasiado fuerte porque de hecho se mofó del flow de los andianos, principalmente del flow de Servito, al que lo llamó, lo ofendió como mongólico. Y dice que eso parece un festival de la fin. Dice que la tiradera está demasiado floja, que le dijeron lo mismo. Bueno, el hecho es que él promete romper con todo esto y tirarla en el exterior. Yo te quiero con locura. Vengo ahorita con otro video. Un abrazo y vamos allá, que esto comienza ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!